Os vamos a dar una serie de recomendaciones y consideraciones básicas que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar vuestra medicación. Es importante antes de prepararla que nos lavemos las manos y disponer de una superficie lisa y limpia para poder tener preparada toda nuestra medicación. En cuanto al horario os aconsejamos que os pongáis la medicación en el horario de tarde noche, de esta manera estaréis tranquilas en casa para poder prepararla. Es cierto que es importante mantener un horario continuo todos los días de la medicación, pero si un día se os va una hora arriba, una hora abajo, no os preocupéis, no va a afectar negativamente a vuestro tratamiento. Si vuestra medicación es de nevera, es importante que la saquéis unos 5 minutitos antes para que esté a temperatura ambiente. También es importante que chequeéis a qué conservación debéis mantener vuestra medicación. Podemos tener dos opciones, de nevera 2-8 grados o temperatura ambiente 20-25 grados. Es importante que cuando veáis que pone 20-25 grados, si en vuestro domicilio o en el armario donde guardéis la medicación pueda superar esta temperatura, no os preocupéis, la guardaremos en la nevera, en la zona menos fría, para conservarla correctamente. El lugar donde vamos a administrar la medicación será en el abdomen principalmente y también podemos hacerlo en el muslo, en la línea media hacia abajo, un pellizquito y vía subcutánea. La vía subcutánea os permitirá pincharos vosotras mismas sin tener que acudir a ningún centro sanitario. En cuanto a reacciones locales que pueden aparecer, son leves y pasajeras. Pueden ser, por ejemplo, picor, irritación, inflamación y un pequeño hematoma que desaparecerá en horas o en pocos días. En cuanto a efectos secundarios, tranquila, son efectos que irán desapareciendo en el momento en que terminemos nuestra estimulación y podrían ser leves molestias en los ovarios porque están creciendo los folículos, algún dolor de cabeza, pequeñas retenciones de líquido o alguna variación del estado de ánimo como nuestro ciclo menstrual. Una vez que terminemos de nuestra aplicación y preparación, lo que haremos será desechar todo el material, bien en un contenedor adecuado o podéis llevarlo a nuestra clínica SIVI para que el personal de enfermería pueda desecharlo correctamente. En cuanto a la medicación, os aconsejamos que la primera dosis de medicación os la administréis en el horario de apertura de vuestras clínicas. Esto facilitará que si os surge alguna duda, podáis llamar a vuestra enfermera y resolverla. Si aún así, enseñando la medicación, que es vía subcutánea y es sencillo de administrar, os da un poco de respeto, miedo y seguridad, siempre podréis acudir a vuestra clínica para que la enfermera os administre la medicación. Antes de preparar nuestra medicación, nos lavaremos bien las manos y para desinfectar la zona donde administraremos la medicación, utilizaremos una gasita y alcohol. Vamos a explicaros la administración de cetrotide 0,25. El cetrotide podéis encontrarlo en viales individuales o cajas de 7 viales. Es una medicación que debéis guardar en nevera. En cada uno de los kits encontraremos ya todo lo que necesitamos. Toallitas desinfectantes, una jeringa con el disolvente, la medicación en un vial de polvo y dos agujas. Una más larga amarilla para hacer las mezclas y la gris finita para administrarla vía subcutánea. Quitamos el tapón azul del polvo de cetrotide, conectaremos la aguja más larga a nuestra jeringa de líquido y procedemos a disolver el polvo. Pinchamos y deslizamos suavemente el líquido para que se nos pueda diluir. Una vez disuelta la medicación, procedemos a volver a coger la mezcla que hemos realizado. Si os queda un poquito de aire, no os preocupéis, podemos dar unos golpecitos y subir para purgar la medicación. A continuación, cambiamos la aguja por la subcutánea con la que nos pincharemos la medicación. Nos pincharemos la medicación en el abdomen, línea media, cogeremos un pellizco y en un ángulo aproximadamente de 45 a 90 grados aplicaremos el cetrotide. Finalizada la administración, soltamos, mantenemos durante unos segundos con una gasita y habremos terminado ya la administración de cetrotide 0,25.